Autoridades fronterizas batallan para atender al creciente número de venezolanos que la administración Biden expulsa diariamente a México. Se generó a partir de un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Estados Unidos. A una semana de dicho acuerdo, los problemas al sur de la frontera aumentan. Estamos en incertidumbre, esperando noticias a ver, por lo menos para poder transitar si muchos se quieren devolver. Eric y Alberto cruzaron por Texas, pero los mandaron a San Diego y los regresaron por Tijuana. Tendimos lo poquito que teníamos, prestamos plata para poder atravesar y llegar. Y nos devuelven así, muy duro. El martes por la noche, unos 200 venezolanos se amotinaron en el centro de detención migratoria, insuficiente para internar a tanto extranjero mientras deciden qué hacer con ellos. Policías y soldados acordonaron el lugar por horas. Al día siguiente dejaron salir a migrantes de otros países. Hasta esta estación migratoria han llegado familiares de los venezolanos que se encuentran internados y nos dicen que las autoridades les han negado información. Él tiene infección en sus pulmones, tiene una infección respiratoria y pues hasta los momentos no he sabido nada de él. El gobierno mexicano otorgó permisos para permanecer más tiempo en el país a algunos venezolanos que fueron enviados a la capital. Se van a limpiar los formados. Previamente, activistas quemaron piñatas con las calas del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard. Puede resultar una crisis migratoria en nuestras zonas fronterizas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.